¡Tanto! ¡Bienvenida! Soli, muchas gracias. ¿Cómo estás, Lola? Contenta, contenta de estar acá. Muy feliz por la oportunidad. Gracias por recibirme, gracias a todo el equipo. Qué lindo. Lola, una vez más representando a nuestro país. Contanos cómo surgió esta propuesta. Hoy, exactamente, falta un mes para estar subiéndome al avión y viajar a Polonia a representar a nuestro país, a mi supranational. La verdad es que estoy muy feliz trabajando con una organización espectacular junto a mi directora, Diana Morgades, y mi coordinadora, Malena Peralta. La verdad es que contenta, orgullosa. ¿Cómo se prepara un viaje así? ¿No son tres semanas que te vas a representar a Uruguay? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas nos pueden faltar? ¿Cómo es la preparación? La preparación viene full porque es pasarela con mi coach, Jorge Severo. Inglés, oratoria, protocolo, inglés fundamental. La verdad es que le estoy prestando mucha atención a eso. Y todo lo que tiene que ver con vestuario, zapatos, ropa, todo lo necesario para darlo todo. ¿Cómo se piensa? ¿Un look por día? ¿Cómo se hace? Exacto. Nosotros tenemos varias actividades. Allá tenemos instancias de, bueno, preliminar, la final. Pero también este certamen lo que tiene es la oportunidad de la pasada top model. Tenemos entrevistas con el jurado. Entonces, el pensar cada look es fundamental. Y la verdad es que lleva tiempo. Ahora incluso estamos con todo eso porque también traje típico, vestido de la final. Por suerte, este año cuento con el apoyo de muchos diseñadores de acá de Uruguay. ¿O sea, cuántas varijas vas a meter? ¿Unas cuantas? Varias, varias. O sea, mi idea es llevar los looks bien pensados para cada ocasión. ¿Y con quién trabajas eso? Lo estamos hablando con mi directora Diana, con mi coordinadora. La verdad es que quiero destacar el apoyo que tengo de mi organización porque es mucho entre la preparación, bueno, el trabajo. Es mucho y si pensamos otros países van con asistentes, con cinco personas atrás, ¿no? Exacto. Claro. Sí, exacto. Como también siempre digo, la cultura acá en Uruguay de los certámenes es muy tranquila. Además, también es un poco por el desconocimiento porque sabemos que los certámenes están en un momento de evolución que hoy en día no tiene esa visión de la mujer 100% hegemónica. Hoy se busca una mujer verdaderamente integral que represente correctamente a su país y sus valores. Ah, bueno, miraba en las redes, después de 57 años, la representante de Cuba se presenta a Miss Universo. Exacto. Exactamente. Están pasando muchas noticias muy icónicas también, el tema de la edad, de ampliar la edad, de la no limitación a la mujer que está casada, que tiene hijos. Entonces, hoy en día sí, realmente... Como que se abrió el espectro. Todas tenemos la oportunidad de ser parte de esta disciplina y también es un poco el mensaje que quiero dar, que la gente vea que soy una representante cercana, que no es más esa persona alejada, capaz, como se tiene la idea acá, y también de poder culturizar un poco al uruguayo de esta disciplina también. Y tenés que ir a aprender cosas específicas de nuestro país para poder ir a hablar de Uruguay. Sí, es fundamental la preparación culturalmente de nosotros, nuestras tradiciones, principalmente de todo lo que es poder transmitir correctamente nuestra cultura, porque somos más de 70 mujeres representando cada una a su país y es fundamental tener un buen conocimiento. Lola, una de las presentaciones más importantes es con el traje típico. Ya tú marcaste presencia en uno de los certámenes. Miss Universo fue mi cuarto certámen y sí, fue un boom realmente. Esto fue en el 2020, ¿no? Sí, yo viajé en el 2021 en Miami. Miami. Fue una experiencia increíble. Obviamente, tengo que decir la verdad, o sea, no la pasé tan bien después con toda la polémica porque recibí mucho acoso en redes sociales y tampoco por momento supe cómo sobrellevar esa situación porque nunca había vivido algo así, pero igualmente creo que di un buen mensaje, apoyé a mi comunidad y se habló también de Uruguay que hace tiempo que no pasaba. Qué bueno. ¿Qué diferencia? No, y este año te vas a hacer un traje típico. Todos te queremos preguntar todo. Sí, bueno, yo puedo adelantar un poquito algo porque yo soy de Paisandú, aprovecho de mandarle un beso enorme a todos. La heroica, mirá. A ver, este fue el traje de la polémica. Sí, exacto. Este fue el traje polémico que recorrió todo el Uruguay, recorrió el mundo en realidad porque me publicaron en New York Times, o sea, yo no podía creerlo, pero este año voy a representar algo muy lindo de mi hermoso departamento, de mis anduceros hermosos. Qué lindo. Y estoy súper feliz, emocionada ya de poder... O sea, que ya está, ya está. Ya está, ya está. Sí, ya está. Te quería preguntar, Miss Supra National, ¿no? ¿Qué diferencia hay con Miss Perú, con Miss Ecuador, con Miss Mundo? Bueno, el Miss Supra National es el certamen internacional. Se hace ya hace 15 años en Polonia, este año va a ser en Cracovia. Es un gran slam, como el Miss Universo, como el Miss World. Es un certamen muy importante y es súper destacable en este certamen, los proyectos sociales. Tenemos diferentes instancias de la pasada top model. Bueno, como todos los certamenes, el traje típico, pero es un gran slam y realmente es un certamen con el que me siento muy identificada porque su eslogan es inspiracional y aspiracional. Entonces, realmente habla mucho de la esencia, de la energía del certamen y me siento 100% identica. Lola, hablaste de proyectos. ¿Qué proyectos llevas a cabo? Bueno, yo estoy muy vinculada con la sostenibilidad desde siempre, desde muy chica participando en la limpieza de las playas, siendo parte de grupos de acá, de chicos que impulsan todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Pero principalmente hoy quiero hablar del proyecto social que es Fuente Esperanza, que es en la costa, es un proyecto vecino que lleva a cabo por Sabrina, una chica divina de allá. Hacemos canastas alimenticias para los vecinos, también ollas y meriendas para niños ahí en la comunidad de la costa y es el proyecto que quiero darle visibilidad y que también quiero invitar a la gente que si quiere ayudarnos. No es necesario que nos ayuden con dinero, es simplemente alimentos, no perecederos. Así que... Qué lindo. Recién decías que es un certamen que tiene un montón, ¿no? Hay muchas veces que tenés que enfrentar al jurado. Exacto. ¿Qué es lo que te pone más nerviosa de todo? Bueno, yo creo que ahora no siento como esos nerviosos, pero cuando llegue allá voy a tener la adrenalina de estar allá. Realmente creo que siempre voy a sentir ese nervio, ese cosquillo. El tema es poder controlarlo y que no me juegue en contra. ¿Es todo en español o español-inglés? Bueno, inglés fundamental, por eso estoy dándole mucha importancia. Pues ese es el otro tema, ¿no? Sí, sí, estoy preparándome full, a diferencia de las otras experiencias, estoy full con el inglés y también tenemos traductores, así que también eso es un plus. Ahí estamos. Ahí estás entrenando. Ahí con mi coach espectacular, Jorge Severo, el mejor preparador de mises acá en Uruguay. Es tremendo, ¿eh? Es coreográfico, ¿no? Para prepararme con él y ahora mi organización me está dando esta oportunidad increíble. Está acá contigo acompañándote, acá en el estudio. Y mi directora Diana, que es como mi segunda mamá, que está conmigo en todo. Qué importante, qué bueno tener ese apoyo. Sí, importante, súper. ¿Cuántos desfiles hacías al final? Bueno, está la preliminar y la final. ¿Y para cada una hay como que una coreografía distinta? Exacto, exactamente, exactamente. Tenemos pasada, bueno, traje de baño, tenemos pasada en ropa casual y en el vestido final. ¿El vestido final ese? ¿Cómo está? ¿Va a generar tanta polémica como en el anterior? No, pero no estás en vestido. No, yo decía el típico. Espero que sí, porque voy representando a mi departamento hermoso, que todos puedan sentirse identificados. Y bueno, el vestido de la final está ahí. ¿Y ya conocés a alguna de las chicas que van? A todas, a todas. Ya he hablado con todas, son más de 70 países. Y increíblemente coincidí con algunas chicas en otros certámenes como Laos, México. Es algo increíble. Y hablan entre ustedes, ya en las previas, se cuentan. Sí, la relación es hermosa y algo que mucha gente cree es que existe esa rivalidad. Y obviamente sí es una competencia, pero también depende de cada una. Y lo que tiene el Miss Supranational es que realmente el amor entre las compañeras ya se siente desde ahora. Y eso es súper positivo. Lola, mucha gente te empezó a conocer también porque sos una de las guardaespaldas del mejor secreto guardado en la televisión, que es la máscara. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Se viene además una experiencia nueva también. Exactamente, ya estamos preparando todo. Fue increíble, fue muy enriquecedor para mí. Porque obviamente vengo de los certámenes del modelaje y es perder toda la vergüenza, es trabajar con un equipo increíble. Bueno, aprendí mucho de mi compañero que lo amo, Rodri Bucal. Que realmente es un actor espectacular. Por suerte no salió la hermana, ¿no? Aprendí muchísimo con él, con el equipo, con la producción. Es una experiencia totalmente diferente a Trato Hecho también. Sí, también, que es una... Que vengo de ahí, que llevas... Claro. Hay que actuar mucho, hay que... Sí, mucho. Claro. Es jugar un poco a hombres de negro, ¿no? Sí, exacto. Hombres y mujeres de negro. Y disfrutar muchísimo. Grabación de las pistas. Las pistas son increíbles. Increíble. Lola, aquellos que te quieran seguir, estar apoyándote a través de las redes, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Sí, Lola de los Santos o también al Instagram de la organización Miss Supranational.uruguay, si mal no recuerdo. La verdad es que todo ayuda es bienvenida en el sentido de, bueno, tengo que llevar mucho de lo que es de acá de Uruguay, artesanías, también a las marcas, emprendimientos que quieran acompañarnos, porque esto también es poder representarnos a todos. O sea, que son bienvenidos, que se comuniquen conmigo, con la organización. Realmente quiero dar lo mejor de mí y poder dejar al Uruguay en alto. Así que quienes quieran venirse conmigo a Polonia son más que bienvenidos. Qué lindo, iba a ser así, sin lugar en el lugar. Gracias. Te tenemos que despedir de este bloque, pero nos gustaría que te quedaras, porque vamos a seguir hablando de estilo y de moda. Claro. ¿Te gusta? Sí, tenemos una representante acá. Por supuesto. Hacemos una pausa entonces. Ya venimos.